La directora del Servicio Departamental de Gestión Social, Meri Polo, informó que se dispuso de la entrega a domicilio de las canastas alimentarias para las personas con discapacidad. Esto en virtud del estado de cuarentena total que rige en todo el país. Coordinando con sus directivas, con la Federación de las Personas con Discapacidad, con la Asociación de Padres de Familia, para que a través de ellos podamos llegar a cada uno de los hogares y así garantizar uno de los derechos básicos que es el derecho a la alimentación. Otro de los temas que hemos tomado también como gobierno departamental en estos días difíciles que estamos viviendo como país y en el mundo es de precautelar la seguridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que se encuentran acogidos en nuestros centros. Hemos logrado que junto al personal que trabaja al interior se interne también en esta cuarentena por 15 días seguidos y así poder garantizar de que estos niños, niñas y adolescentes y adultos mayores estén seguros. La autoridad señaló que para esto también se dispuso de una línea telefónica para que la dirigencia pueda gestionar la entrega. Bueno, estamos coordinando con las directivas y también estamos habilitando números de celular. En este momento hemos habilitado el 70-21-91-62, que es uno de los números que las personas pueden ir llamando y se les va respondiendo y resolviendo su necesidad. De la misma manera que las personas adultas mayores o personas con discapacidad que necesiten el apoyo, la cooperación para ir a comprar algún medicamento o la compra de algún alimento básico, pues vamos a prestar toda la cooperación para coayuvar con ellos. Gracias. 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 Gracias.